Saludos mis amores, mi nombre es Ana Mari Meléndez y hoy vamos a estar preparando unas ricas empanadillas rellenas de carne molida. Y bueno, hay que comenzar preparando la carne molida, mejor dicho guisándola. Entonces tengo aquí esta ollita y tengo por aquí como aproximadamente algunas 3 libras de carne molida entre las dos. Esta carne molida es 81% carne con 19% de grasil. Lo que voy a estar haciendo es que la voy a estar agregando aquí en esta ollita y vamos a empezar a guisar esta carne molida mis amores. Y ahora repito les voy a estar mostrando todas las cositas que les voy a estar agregando a esta carne. Miren, aquí verdad con el cucharón de madera la voy a estar como que picoteando, pero a mí me gusta mis amores, siempre me ha gustado agregarle un poquito de agua a la carne molida. Ese poquito vendría siendo como media taza o hasta una taza dependiendo de agua. Entonces esto me va a estar ayudando, por ejemplo, el agua me va a estar ayudando a que la carne molida quede más suertecita, ok? Que no quede como que tan empelotada. Ok mis amores, antes de que esta carne molida se empiece como que a sellar y sellar es que se ponga grisosa completamente, a mí me gusta agregarle lo que es ajo en polvo, le voy a agregar como una cucharada aproximadamente de ajo en polvo suficiente y también le voy a estar agregando este adobo que es de la marca Cooking Doctor, este espectacular porque viene con cúlcuma y también viene con moringa. Así que de esto también le voy a estar agregando como una cucharada también aproximadamente. Seguimos revolviendo, la carne molida es una cosa que se hace mis amores bien rapidito. Ok mis amores, echen para acá para que vean, así vele que a mí me gusta que la carne molida quede bien suertecita, a ver, ya está hirviendo. Entonces una vez ya está la cosidita de la carne molida, le voy a agregar todas estas cositas que tengo aquí cortaditas, como por ejemplo cebolla que la voy a estar agregando por aquí, todita, aquí tengo como media cebolla pequeña aproximadamente. Aquí también tengo pimiento morrón rojo y por aquí también tengo pimiento morrón verde que ambos se los voy a estar agregando. Pimientito morrón rojo bien cortadito, vamos a revolver todo esto. A ver María, mira que linda se ve esta carnecita molida y esto le va a dar un sabor a esto espectacular, súper rico. Ok mis amores, y estas cositas yo se las estoy agregando porque no tengo sofrito hecho. Si yo tuviera sofrito hecho, yo le agregaba dos cucharadas de sofrito y listo, no tenía que estar cortando nada de esto. Y si no sabes que es sofrito, no te preocupes, que próximamente voy a estar grabando una receta de sofrito puertorriqueño. Entonces miren, esto es hojitas de laurel, perdón, hojitas de recau, que ustedes también lo conocen como culantro ancho. Entonces yo lo que voy a estar haciendo es que lo voy a estar cortando así con las manos y se lo voy a estar agregando aquí mis amores. Esto es un clásico aquí en Puerto Rico. Esto se le agrega a todos los guisos, a las preparaciones así y queda súper rico. Y esto también mis amores, le da un sabor espectacular a las comidas. Mira, esto es oreganito pequeño. Así que yo lo que hago es, que vengan para acá para que vean, lo saco así del ganchito, todita la hoja y se lo agrego a las preparaciones. Como sopa, carne, pollo guisado, arroz guisado también, a todos los que ustedes quieran agregarle. Aquí le estoy agregando como cuatro ganchitos, fueron como tres ganchitos pequeños y uno grandecito. Y mira, vamos a revolver todo esto. Y aparte que esto también le da un look bien bonito, por decirlo así. Tengo por aquí también, esto es perejil. Lo que hice fue que lo lavé bien lavadito y lo corté. Y aquí también tengo cilantro. Igualmente lo lavé bien lavadito y lo corté. Y ambos se los voy a estar agregando aquí dentro también. Ahí está. Vamos a revolver todo esto. Esta carne molida se ve espectacular, mis amores. Súper deliciosa. Miren, huele brutal. Ok, último ingrediente, y esto es bastante opcional, es salsa de tomate. Yo utilizo casi siempre pasta de tomate, pero tengo salsa de tomate por ahí, ¿verdad? Y le voy a estar agregando como algunas tres cucharadas aproximadamente. Ahí está. Y revolvemos. Y ahora yo lo que voy a estar haciendo es que le voy a estar bajando la temperatura a la hornilla. La voy a tapar bien tapadita y la voy a dejar ahí guisándose con calmita, mis amores, como por 20 o 30 minutitos, pero a fuego bajito. Ahí está. Tapamos y ya saben, dejamos cocinar como por 20 a 30 minutitos aproximadamente para que, mira, darle tiempo a que esa cebollita y los pimientos suelten ahí su sabor. Por aquí tengo la cajita de empanadilla, mis amores. Para mí esta es la mejor empanadilla que tú puedes comprar de la marca Kikwe. Ahí está. Y miren, eso sí les tengo que decir que las empanadillas últimamente están viniendo pequeñitas. Estas están congeladas, ¿ok? Están congeladitas. Las acabé de sacar del freezer a lo que la carne molida se guisa. Pues yo lo que hago es que voy a estar sacando, somos, ¿cuántos somos? Uno, dos, tres, cuatro, como diez empanadillas. Somos muchos hoy. Y las voy a estar dejando afuera que se vayan descongelando. Que uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahí está. Las voy a poner aquí mismo al ladito de la olla de la carne molida para que aprovechen, ¿verdad? Y cojan ese calientito y se descongelen más rápido. Yo no tengo prisa para que se descongelen, pero si ustedes estuvieran prisa, pues mira, le puedes dar 30 segunditos en el microondas y se te van a descongelar rapidito. Ahora sí. Ya mismo les voy a estar enseñando un truquito porque ya que les mencioné que estaban viniendo bien pequeñitas, les voy a estar enseñando un truquito para que ustedes vean cómo esa empanadilla de ser así de pequeñita se va a poner bien grandota. Ok, mis amores, ya tengo por aquí la sartén que le agregué suficiente aceite y ya el aceite está bastante calientito y quiero que noten que ya la empanadilla está bien descongelada. Yo les dije a ustedes que les iba a mostrar un truquito para que esta empanadilla quedara aún más grandecita y se trata que aún con el plastiquito cojamos con el dedo y vamos a apretar los bordes, no tanto, ok, pero sí vamos a apretar estos bordecitos y ya automáticamente la empanadilla obligatoriamente ya se ve más grandecita, ¿ven? Y entonces así también evitamos que la empanadilla, por ejemplo, se reviente por aquí. Así vamos a estar haciendo con todas las empanadillas, ¿ven? Apretamos en estos bordecitos, ahí está y listo. Entonces una vez apretamos, yo creo que aquí me caben como dos empanadillas aproximadamente en la sartén y vamos a empezar a freír la empanadilla por ahí para abajo. Ahí va ya, agregamos la segunda y ellas se fríen bien rapidito. Ok, mis amores, a mí me gusta que queden así bien claritas, que no queden muy oscuritas. Nada, lo que falta es que se dore por el otro lado y terminar de freír las demás empanadillas. Ok, mis amores, tengo por aquí este colador, no voy a colar nada, pero voy a ponerle servilletas para cuando salgan las empanadillas de la sartén, pues entonces la ponemos aquí a escurrir. Ok, pongo por aquí la servilletita y ya tenemos, ¿verdad? Esta parte súper lista, mis amores. Miren, ya está la primera tanda de empanadillas. Ahora vamos a sacarla, ¿vieron qué bonita quedaron, mis amores? ¿Ven? La ponemos por aquí y así, ¿verdad? Para que escurran bien. Y ahora vamos a seguir freyendo empanadillas por ahí para abajo, mis amores. Ok, mis amores, tengo por aquí esta herramienta que es para los taquetos duros y a mí se me ocurrió utilizarla para las empanadillas también, para que se mantengan ahí y como que no se muevan de un lado a otro. Ahora yo lo que voy a estar haciendo es que voy a estar cogiendo una empanadilla que ya ha reposado bastante y ya se ha escurrido. Entonces con el cuchillo lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a estar haciendo un tajito aquí en este ladito de la empanadilla y con la misma cuchilla vamos a estar abriendo, ¿ves? Ahí, miren esa pizza, ¡qué rico! Ok, ahora voy a estar buscando una cuchara, ok, y entonces le vamos a agregar la carne molida. Ustedes sabrán, ¿verdad?, con qué rellenarla, pero ustedes pueden rellenarla hasta con pollo, camarones, con pavo, con cerdo, con lo que ustedes quieran, ¿ok? Entonces, miren, dos cucharadas de carne molida bastante abundante es hasta más que suficiente porque esto, mis amores, va a llevar, miren, va a llevar muchas cositas, como por ejemplo, queso, esto es queso derretido, de ese que viene para Nacho, aquí hay ketchup, mayonesa, crema agria y para terminar, le vamos a estar agregando lechuga, tomate, así que antes de agregarle la ensalada, vamos a agregarle buena cantidad de queso por aquí, miren, ¡ave María! También le vamos a agregar un poquito de queso, ahí está, un poquito de mayonesa, ahí, y poquito de sour cream, ahí, poquito de sour cream, y por último, una buena cantidad de ensaladita, mis amores, obviamente, a esto también se le agrega papitas de jordó, pero no tengo papitas de jordó, mis amores, así que, si ustedes las tienen, agreguenle papitas de jordó, que también le da un toque espectacular, bastante tomatito por aquí, y ya aquí tengo listas, tres empanadillas, vamos a poner esta última por aquí, recuerden, dejarse ayudar por una servilleta, porque esto es, mira, evitamos reguerito, y bueno, mis amores, así quedaron todas las empanadillas, miren qué belleza de empanadillas rellena, mis amores, por aquí tengo dos que no le agregué tomate, porque hay unas personas que no les gusta el tomate, pero nada, así quedaron, así que, gracias, mis amores, recuerden suscribirse a este canal, porque como les menciono, siempre vengo con recetas diferentes, divertidas, que podemos hacer para nuestras familias, ok, así que nada, vuelvo y repito, suscríbete y escríbeme aquí en los comentarios de qué te gustaría comerte la empanadilla rellena, ok, así que nada, como siempre les envío un fuerte abrazo y un besito bien grande desde mi hermosa isla, Puerto Rico, bye.